Ayuda social, temas médicos, legales, notas, turismo, cultura, música y gastronomía, de todo para alegrar tus mañanas. Dale Vida a los Años, el magazine para gente grande. Hola a todos, bienvenidos a Dale Vida a los Años. Hoy tenemos un programa muy especial, celebrando nuestros 203 años de independencia, nuestras fiestas patrias, que hay que celebrarlo por supuesto con orgullo, alegría, porque nuestra nación es grande. Así que les traemos momentos muy emotivos, música, deliciosas recetas, sobre todo esas comidas típicas y tradicionales que siempre se han usado en esta época y en esas fiestas tan maravillosas. Así que prepárate porque después de los titulares nos vas a acompañar por un viaje lleno de cultura, historia, tradición y muchísima más. Vamos con ellas. Hoy en Dale Vida a los Años no puedes perderte en nuestra secuencia, mi amigo el doctor, a la psicóloga Danila Villegas, con el tema El Sentir de los Peruanos este 28 de julio. Además, preparamos una nota especial por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. También acompáñanos a celebrar nuestras fiestas patrias con una increíble nota sobre 28 de julio. Como es de costumbre, tenemos los tips de belleza con Manuel Chero. En nuestra secuencia, Emprendedor Silver, tendremos a Nadia Rincón, con su impresionante emprendimiento, la Cholísima. Como en cada programa, la abogada Mónica Salas nos comentará un tip legal en el espacio Hablando Derecho. En nuestra secuencia, Más Allá de la Moda, conversamos con Joana Colina, creadora de la marca Gionise, arte en flores. Por el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, preparamos una nota especial. Finalmente, estaremos con la cantante Luz Melba, la voz de la pasión, que nos deleitará con sus más grandes éxitos. Ya empieza Dale Vida a los Años, el magazine familiar para gente grande. Nos encontramos en todas las celebraciones de nuestras fiestas patrias. ¿Qué tanto ha cambiado nuestras celebraciones? ¿Qué tanto realmente afecta nuestro sentimiento, nuestro sentir peruano? Vamos a saberlo. Hoy estamos con nuestra amiga, la licenciada Danila Pillegas. Ella es psicóloga y con quien vamos a tratar este tema y otros muy importantes. Danila, gracias por acompañarnos esta mañana y por hablar un poquito del estado de ánimo en estas fiestas tan importantes, pero que muchas veces tienen sus bajones. Gracias, Laura, por la invitación. Sí, es cierto, estamos en una fecha muy especial, ¿no? Sale la celebración de nuestra identidad, de nuestro amor por nuestro Perú. ¿Qué tanto ha cambiado la percepción de la población, de las diferentes edades, no? Bueno, hoy en día lo que más las personas aquejan es la inseguridad que se vive. Por este tema, las personas sufren mucho de lo que es ataques de pánico, un poco de depresión, de angustia por no poder salir a la calle y disfrutar como se hacía antes, ¿no? Entonces, más que todo esto lo estamos viendo en las personas adultos mayores, ¿no? Que ya no se pueden desplazar por sí mismos y no tienen que buscar ayuda. Claro. Anteriormente, por ejemplo, se estilaba mucho el recorrido por el centro de Lima, ¿no? A jironear, ver un poco los arreglos y cómo estaba nuestra hermosa plaza de armas. Lo que, si bien es cierto, hoy en día está hermoseada, pero como tú mencionas, ¿no? Ese temor y esa inseguridad ciudadana que existe también, como que da cierta timidez de ir, ¿no? Y por otro punto, algo que tú acabas de mencionar, ya las personas muy mayores no son independientes como antes. Propio de la edad y creo que también algo que debemos, yo siempre trato de decir que debemos, este, siempre no olvidarnos, ¿no? Nosotros siempre debemos recordar y ellos son las personas que nos enseñan a querer y amar más a nuestro Perú. Tenemos que tener esa identidad de esperar las fiestas patrias con mucha felicidad de celebrar, de salir, de compartir, porque las fiestas patrias es tradición, ¿no? Tradición de qué? De la libertad. Y entonces aquí celebramos justamente eso, ¿no? El ser libres, el poder disfrutar de la comida tan rica, de los lugares maravillosos, de los desfiles y de todo lo que conlleva las fiestas patrias para nosotros. Cada una de esas tradiciones hermosas y maravillosas, pero que también con el pasar del tiempo, con la modernidad, que es bueno por un lado, pero por otro es como que se está perdiendo un poco de lo que es identidad nacional. ¿Se está confundiendo el tema de los días feriados por esta festividad? A veces sí, porque a veces las personas tienden a ya no reconocerlo, ¿no? Porque a veces dicen, pero ¿qué vamos a celebrar si no está bien nuestro país? Yo creo que sí tenemos que celebrar porque queramos o no. Yo sí me siento orgullosa de haber nacido en este hermoso Perú, como dice la tradición de la canción. Y yo creo que hoy lo conmemoras tú con esta pequeña entrevista, o grande, vamos a decirla y significativa, porque haces que no olvidemos de esto, ¿no? Y estás tan linda con esa escarapela ahí. Estamos, amiga. Lógico, pero es lo que transmitimos, ¿no? Que no olvidemos de lo que somos y que las personas inculcamos en nuestros hijos ese amor y que siempre, pase lo que pase, las temporadas de los presidentes o presidentas que tenemos en nuestro país no deben cambiar el amor por nuestro Perú. Claro. Además, nuestro Perú es tan privilegiado, ¿no? Tiene tanta belleza y tanta riqueza por donde lo miremos. Y creo que ese es uno de los abanderados que tiene que ser nuestro orgullo nacional. Siempre. Yo creo que cuando tú hablabas de cómo se sienten, hay muchas personas que están tristes porque quizás no puedan viajar por oportunidades que a veces no están en el trabajo y las cosas que viven en su día a día, pero hay que darle sentido a esas personas que se levantan por la mañana y tienen un emprendimiento y salen adelante. Y yo creo que eso es el ejemplo de fortaleza que debemos tener todos los peruanos. Sí, realmente acabas de decir unas palabras mágicas, pero claves para poder seguir avanzando como país, como patria, ¿no? Aprovechar estas fiestas para esa unión nacional que tanto se necesita, para esa paz que nos va a hacer grande si es que realmente lo trabajamos en conjunto. Así es. Lo más importante es recordar que todos los días podemos cambiar, todos los días podemos ser diferente y nunca hay que ser indiferente ante las personas mayores, que son las más importantes en nuestra vida porque ellos nos dejaron algo maravilloso, un legado de amor, de identidad y de estar, como lo he dicho, orgullosos de ser peruanos. Claro, nuestra historia. Si no fueran por nuestros mayores, mayores realmente pues no conoceríamos toda esa riqueza cultural, histórica de nuestro país. Entonces hay que valorarnos. Siempre hay que valorar y hay que entender que el 28 de julio es lo más significativo para nosotros, nuestros símbolos patrios, nuestra comida tan rica y lo maravilloso nuestro país y las maravillas que tiene, una de las maravillas más grandes que tiene el Perú, ¿no, Machu Picchu? Machu Picchu, entre otras grandezas porque, como digo, y no me canso de decir, nuestro país es tan rico, costa, sierra y selva, que ningún otro país del mundo prácticamente lo tiene, ¿no? Son riquezas invaluables y que debemos hacernos muy orgullosos cada día. Así es. Gracias por la invitación, Laura. Siempre es un gusto estar contigo y para todo tu público muy feliz. Yo creo que la labor que hace Laura es muy grandiosa. Que Dios te bendiga y prospere siempre en la ayuda que le das a los demás porque es lo que si no vivimos para servir, entonces, ¿dónde estamos, no? Gracias, Daniela, por tus palabras y, por supuesto, por tu apoyo de siempre también. Porque, como decimos, no podríamos haber llegado, en el caso del Hogar de Esplendo, a 18 años seguidos, dando esa ayuda y ese apoyo a los más frágiles y vulnerables de nuestro país, los ancianos, enfermos y olvidados. Si no fuera por ese ramillete de angelitos que día a día se van sumando y tú eres una de ellas. Muchas gracias. Gracias, amiga. Ustedes no se muevan y nosotros volvemos aquí en Dale Vida a los Ángeles. El 23 de pasado se conmemoró al capitán José Abelardo Piñones, un héroe de nuestra aviación. Y que, justamente, también es aniversario de esta gran fuerza aérea. Así que, desde acá, le mandamos un saludo muy especial al coronel Carlos Amado, quien generosamente apoyó grandemente en lo que es la realización del Esplendo Fashion Day a favor de nuestros abuelitos. Vamos con una linda semblanza. El 23 de julio celebramos el Día de la Fuerza Aérea del Perú, una fecha especial en la que rendimos homenaje a los valientes hombres y mujeres que sirven en esta importante institución. En este día es importante recordar a uno de los seres más emblemáticos de la Fuerza Aérea del Perú, el capitán José Quiñones. Este valiente piloto fue un ejemplo de coraje y sacrificio durante la Guerra del Pacífico, donde perdió la vida en combate, pero su legado de valentía y compromiso perdura hasta el día de hoy. La Fuerza Aérea del Perú es un pilar fundamental en la defensa y protección de nuestro país. Su labor es vital para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los peruanos. En este día especial, rendimos homenaje a todos los integrantes de esta institución y les agradecemos por su servicio y su dedicación. Reconocemos el arduo trabajo y el sacrificio de todos los miembros de la FAP, así como su contribución al desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Su labor silenciosa y valiente merece nuestro más profundo respeto y admiración. ¡Feliz día de la Fuerza Aérea del Perú! Que sigan volando alto y cumpliendo con honor su noble misión de servir a la patria. Como siempre en esta parte del programa me toca dar un agradecimiento muy especial, Manuel Chero Salón, quien por supuesto me pone linda para mí y para ustedes cada domingo. Sabes que Manuel Chero Salón se encuentra en Los Cóndores 189 en Bellavista. ¿Quieres lucir bella? ¿Relucir lo mejor que tú tienes? Pues visítalo. Ahora sí nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí en Dale Vida a los Ángeles. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ustedes ya me conocen, soy Manuel Chero. Por eso mis hermosas, las invito a visitar mi salón para resaltar más su belleza. Les daremos un lindo cambio de look o maquillaje espectacular. También tenemos paquetes de promoción para las novias quinceañeras y mucho más. Mi staff y yo las esperamos con mucho cariño en Los Cóndores 189 San José Bellavista o también nos pueden contactar al 3080 1182. Las espero con mucho cariño. Actualmente el mundo atraviesa una situación crítica que nos ha puesto a todos contra las cuerdas y no podemos negar que hay un grupo de personas que destaca por su vulnerabilidad ante esta situación, aquellos cuya piel está marcada por la edad. La casa Hogar Esplendor lleva 18 años brindándole un hogar a adultos mayores de escasos recursos o que han sido abandonados a su suerte, con base en el apoyo y las donaciones de instituciones y personas de buen corazón. Sin embargo, hay un problema que nos viene pisando los talones desde hace ya un tiempo y es que la casa Hogar no cuenta con una casa y ahora el reto es aún mayor debido a la emergencia sanitaria que hoy vivimos. Hoy, más que nunca, estas personas necesitan de un lugar seguro. Por eso, hemos creado la campaña Una Casa para Ellos, con la finalidad de recaudar fondos para darles a nuestros abuelitos la seguridad de un techo y los cuidados que necesitan. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que con tu ayuda lo lograremos. ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? No hay nada mejor que un video corporativo. Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías. Te proveemos de herramientas de servicios necesarios para afrontar la transformación digital. Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades. Porque cada compañía es única. En LC escuchamos a nuestros clientes, analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones. De esta manera, conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa. Contáctate con nosotros. Por Viva TV, creciendo contigo.